Hoy avanzando con el Intendente en cuestiones que urgen, como es asistir a nuestros pequeños productores con una sequía que seguramente va a producir daño en sus animales, en sus rodeos, así que estuvimos trabajando la posibilidad de conseguir urgentemente forraje. Hay obras en marcha, un gobernador deseoso de venir a esta zona, que también estamos organizando su visita. Tenemos un proyecto de pozos someros de agua, que también vamos a interactuar siempre con el jefe comunal. Primero por los pozos de agua, que ya hemos acordado acá con el ministro, que dentro de muy poco tiempo vamos a tener la maquinita de los pozos someros y vamos a acordarnos lugares claves del municipio, donde yo tengo dos o tres vehículos que están todos los días llevando agua y no puedo solucionar porque no me da abasto con los equipos de la municipalidad. Y por otro lado, con el tema de los campesinos, que vamos a trabajar, estamos trabajando en equipo. Yo ayer hablé a la ceremonial de la gobernación de la provincia de Salta, que no venga el gobernador hoy, porque creo que la próxima semana puede venir a inaugurar la vivienda, las siete viviendas en la localidad de Pluma de Pato. Como así también puede llegar a este pueblo a ver el primer inicio de la avenida acá, de la iluminación nueva que se está haciendo en este pueblo, el coronel Juan Solá, y después de recorrer algunas otras cosas, puede ir a la localidad de Los Blancos para inaugurar el cajero en el pueblo de la localidad de Los Blancos. Tenemos que colaborar, tenemos que ayudarlo, hemos trabajado con el intendente esta mañana en ese sentido, con forrajes y con todo lo que esté a nuestro alcance, para poder, como decimos en el campo, pasar el invierno. El que pasa agosto vive un año más, así que en esa estamos y todo va a salir bien. Hay proyectos de microemprendimientos que generan autoempleo, que también hemos fomentado en esta zona, de hecho me voy ahora a ver uno de ellos, a Los Blancos, que también puede visitar el gobernador, así que la semana que viene estaremos con muchísimo gusto de nuevo aquí, porque uno se siente parte de este chaco tan querido.